Flamenco austral. Hábitat, lagunas salobres con escasa vegetación flotante, desembocadura de arroyos en el océano. Longitud 75 centímetros. Es una especie gregaria, filtra alimento con la cabeza hacia abajo y el pico semisumergido en el agua. Mueve el fondo con las patas para poder consumir crustáceos, moluscos y otros invertebrados. Generalmente descansa apoyada en una sola pata, raramente nada. Además de su área actual, en Rocha y Maldonado, históricamente existen registros en Canelones, San José, Cerro Largo y Montevideo. Sus poblaciones tienen movimientos migratorios, por eso algunos autores la consideran visitante invernal, pero está presente todo el año en el país con variaciones poblacionales. No nidifica en Uruguay. Se observan juveniles que probablemente vengan de otros sitios. En los países donde nidifica lo hace en lugares barrosos, de muy difícil acceso. Construye un cono truncado. Música 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 Música